¿Qué pasa criminales? ¿Qué pasa criminales? Venimos de reaccionar a la bizarrap de de Nathanael Cano y entonces ahora vamos a reaccionar a la de peso pluma porque ella no conoce nada de nada de nada y así también pues que ella diga cuál le parece mejor vale, nunca hay que comparar en verdad, son diferentes y punto, pero bueno es tu opinión, me mojo, me voy a mojar si me tengo que mojar me mojo exacto yo me acuerdo cuando salió esta canción y luego te voy a preguntar yo, va vale, a las 2 de la mañana yo esperando que saliese, si no muy emocionada es que me encanta es que es la hostia ay, me suena ¿te suena? me suena, me suena la voy a escuchar en algún lado puede ser en el tiktok puede ser es que parece que te estoy mirando así, como si lo tuvieras ahí si, 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 si toma toma es que es que es que es brutal es que es que es brutal nos gusta ir no me gustaban pero me están empezando a gustar por ti No me gustaba, pero me están empezando a gustar por ti. Hombre, es que al final subieras al coche y solo pedirás corrida. Y ya nos verán pistear. Buracadena gruesa y las plebetas son del Instagram. Barbaridad, ¿eh? Barbaridad. Mirad que te gallita. ¡Ah! ¡Pum, pum! ¡Pasinaloa me voy yo! ¡Pasinaloa me voy yo, chavales! Tan solita. Ven. A lo mejor voy. A lo mejor. Yo te digo. ¡Berro la verga, bien, tío! ¡Escucha esto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Berro la verga! ¡Toma! ¡Gedio, tío! ¡Gedio! ¡Ja, ja, guapo! ¡Criminal, brutal! ¡Criminal, criminal, 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 criminal! ¿Qué? ¿Cuánto te ha gustado más? ¿Nata o peso? Es que la gente se me va a pensar que, porque ya había dicho antes, peso pluma... A mí también me gusta más la bizarra de peso pluma. Pero me encanta... Yo también soy sincera. ...esta, muchísimo más. Que la otra tiene unos toques en cada momento... ¡Brutales! ¡Brutales! Pero es que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como... Como que peso pluma lo veo más suelto. ¿Sabes? ¿Sí? Sí. Que Natal, por ejemplo. Lo veo como más... A ver, yo sueltos los veo a los dos. Porque estoy muy acostumbrada a verles y puedo decir que sí que los veo sueltos. A mí me gusta más esta bizarra. No sé. Como Natanael se filtró ya la primera parte un poco. Pues tampoco me pilló muy de sorpresa. Pero tengo que reconocer que la segunda parte de Natanael... Ese corridito... Ese corridito... Pero también es verdad que no es su mejor corrido. Ya. Tiene Madonna mismo... Pero la primera parte de Natanael... El final... Te ha gustado mucho. Me ha encantado. Te ha encantado. Ese toque que le ha metido el bizarra... Pero es que esto de peso, tío. Esto ha sido brutal. Tiene 250 millones de reproducciones. O no sé cuántas. Flipante, flipante. Una brutalidad. Tiene... 278.402.780. Casi na. Casi na. Casi na. Y el nata en una semana 16 millones. Que es, ¿eh? En una semana. Es mucho. Es mucho. Lo que pasa es que peso pluma como es más internacional... Pues como que... Pero bueno, siempre hay criticones. Las dos son muy buenas. No hay que hacer comparaciones. Yo me quedo con la de peso pluma. Pero a mí la de peso también me gusta. La verdad. Pero bueno. También es brutal, Natanay. Son los dos brutales. Son los dos brutales. Pero yo me quedo con peso pluma. Sí, yo también. En este caso también pienso que es mejor. Mejor también considero que Biza le metió más duro aquí. Sí. Totalmente. Hasta la hora de editarlo y todo, sí. Bueno, pues nada. Gracias por estar ahí. Gracias y un besito, chicos y chicas. Chao. Hasta luego. Hasta luego, güey. Chao. Chao. Chao.